Hoy su mirada es un poco de miel Su pelo suelto, su tostada piel Aquella noche en el bar la busqué Como una sombra llegó y se fue No, 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 no Mientras cantaba y tocaba en el bar Aquella musa bailaba el compás Entre las luces el humo y el ron Se fue adentrando en mi corazón Dame tu amor, gitana Desconocida princesa de amor Nunca dijiste nada Te amo en silencio y deseo Que vuelvas a mí Ay, que vuelvas a mí Ay, gitana No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Desde aquel día más nunca volvió, solo su aroma en el aire dejó Fue en una noche de fascinación, entre la gente desapareció Dame tu amor, gitana, desconocida princesa de amor Nunca dijiste nada, te amo en silencio y deseo que vuelvas a mí Si ella es mi sueño prohibido, mi sueño fatal Más que trato no olvido Si usted la ha visto mi amigo, hey dígale todo Quieres ser un brujo yo vivo Y casi no vivo Dame tu amor, gitana, desconocida princesa de amor Nunca dijiste nada, te amo en silencio y deseo que vuelvas a mí Ay, que vuelvas a mí Eh, la viste, qué guapa Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video